Llamativo no solo por su grandeza, sino por la historia que alberga, el castillo de Almonacid del Toledo servía a modo de defensa ante los posibles ataques enemigos. Está enclavado en un entorno donde se vislumbraba perfectamente el camino de la mancha y ante las invasiones hacia Toledo, pues era la primera fortaleza con la que se encontraban y era una auténtica defensa para la conquista de Toledo. Sin embargo, la colosal grandeza de este castillo viene determinada por su enclave en una línea defensiva estratégica junto a otras dos fortalezas. Sí, desde aquí se ve perfectamente el castillo Peñas Negras de Mora y también el castillo de Mascaraque. Los años no pasan en balde para estos majestuosos castillos que, bañados en el mar de olivos de Toledo, tenían un importante papel durante siglos. Porque a pesar del derrumbe que tiene, pues se puede contemplar perfectamente cómo era un castillo en su época. Pese a que ya no cumplen con la función con la que fueron construidos, seguirán sirviendo un sentido para observar los caminos de la mancha.